Muy buenas Alejandro, te quiero preguntar qué pasa con los inmuebles de María Gámez, porque también se han empezado a descubrir determinadas cosas. Cuéntanos Alejandro. Hola Carlos, muy buenas noches. Bueno, pues lo que ha ocurrido con María Gámez, la exdirectora de la Guardia Civil, es que han aflorado todas sus propiedades inmobiliarias. Las hemos desvelado en el debate con todo lujo de detalles y es un patrimonio que chirría, que llama bastante la atención. En primer lugar, el inmueble de un millón de euros que se compró en el año 2012 en Málaga, un impresionante ático duplex, como digo, valorado en un millón de euros, que se compró en el año 2012. Un año bastante importante porque, según el juez que investiga su marido, Juan Carlos Martínez Martínez, ese año su marido fue el periodo en el que más se benefició económicamente de las ayudas ilegales que cobró derivadas de los ERE fraudulentos de Andalucía. Como digo, es un ático impresionante, ubicado en primera línea de playa, de 170 metros cuadrados, con una terraza de 90 metros cuadrados, que está prácticamente metida en el mar. Y es un inmueble que choca bastante, que llama la atención, porque, como digo, el valor es bastante importante y en el momento de la compra, en el año 2012, ella tenía un cargo prácticamente residual en Málaga, dentro del Partido Socialista, y llama bastante la atención cómo pudo hacerse con este ático duplex. Y también hemos publicado que en el año 2020, es decir, siendo ya directora de la Guardia Civil, Gámez se compró un segundo piso en Málaga, pero lo hizo al contado, un inmueble valorado en 300.000 euros. Y otro dato también llamativo, en el mismo acto en el que hizo el pago al contado de este segundo piso en Málaga, en ese mismo acto ante el notario, lo que hizo fue, tras abonar el importe, colocó el piso a nombre de su hijo de apenas 20 años de edad, con un objetivo muy claro, evitar que aflorara, que ese pago lo hizo al contado. O con ética y con valores. Sé que no tiene nada que ver, Alejandro, pero cuéntanos por qué ha sacado otra noticia de una persona, lo digo con toda la ironía, a la que yo le tengo muchísimo cariño, Mónica García. Mónica García también ha hecho sus pinitos con un nuevo chalet. Cuéntanos la historia, el nuevo capítulo, la nueva entrega inmobiliaria de Mónica García. Bueno, con respecto a Mónica García, la líder de Más Madrid, lo que hemos desvelado ha sido que cuenta con un chalet irregular, asentado en terreno público, destinado a la construcción de un hospital. Este chalet en cuestión, que cuenta con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, está ubicado en la Sierra de Madrid, en el municipio de Cercedilla, y Mónica García lo adquirió a través de una herencia, cuando falleció su madre. Y desde entonces comparte la propiedad con uno de sus hermanos y con su padre. ¿Pero qué es lo que le pasa a este inmueble? Bueno, pues que está construido sobre un terreno que es público. En el año 1919, ese terreno recibió una concesión administrativa en la que se permitía que se construyera un hospital, un sanatorio de altura. Es lo que dice la real orden que se aprobó en aquel momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en aquella época, los familiares de los pacientes que iban a ingresar en este hospital, abusaron y se pusieron a construir casas. Y esas casas siguen a día de hoy en pie. Y una de esas casas fue la que se construyó la familia de Mónica García, y es la que ella en estos momentos está usando. Esa concesión pública tenía una fecha de caducidad, que era 100 años. Es decir, que desde 2019 se encuentra caducada. Y desde esa fecha, Mónica García está ocupando ilegalmente un inmueble que está construido sobre un terreno que no es de su propiedad, que es propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla. Así que veremos finalmente cómo acaba esta película, si tiene que abandonar el inmueble, si tiene que entregar las llaves. Pero hay una evidencia, que es que el chalet de Mónica García en Cercedilla es irregular y el terreno sobre el que está construido es de titularidad pública. Alejandro, un abrazo muy fuerte.